Pues ha pasado que por lo que me dice me ha dado Pascal una cabeza, una jugada que me acuerdo que salto y noto un golpe fuerte y luego recobro un poco la potencia, sé que están atendiendo y tal, pero estoy mareado todavía. ¿Qué te ha dicho el doctor? Me quedé con él en su coche, porque hay un coche y bueno, que estoy al lado de él y si tengo que parar al lado de él me hago. ¿No me vaya a dar un susto? No, no, yo creo que no, lo que pasa es que es cierto que estoy tocado, estoy mareado y pues, bueno, me ha dicho que no me voy a dar un poco de semana ni de cara. Y jorobado con el resultado, porque el partido se ha puesto de cara, no, con el de cara me refiero a partir del 2-1 y la punta. Sí, en el partido hemos perdido definitivamente mucho, sobre todo el escono Juan Terío, nos han hundido, nos han hundido porque no podemos perder. No sé si la concentración, o bueno, ya estábamos con intensidad, ya tenemos proyectos y aún así nos han metido gol. Bueno, luego es cierto que con el 2-1 se nos ponía bien, en la segunda parte creo que el equipo, voy a cambiar la versión, creo que en la primera parte hemos estado mejor que la segunda incluso. Más intensidad, pero bueno, levantar la cabeza, cerrar una racha e intentar empezar otra semana bien en casa. Gracias, Mariano. Gracias.